¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡A las obras! ¡Vamos! 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 ¡Epa! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Quieto! ¡Ya! ¡Quieto! ¡Levanta la mano ahora! ¡Viene! 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 ¡No! 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 Gracias. Gracias. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba. Comelo, comelo, vale. Fuerte arriba. Fuerte arriba. Fuerte arriba. Fuerte arriba. Fuerte, fuerte. Buena bala. Bien. Bien. ¡Bien! 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 ¡Aplausos! ¡Arriba! 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 ¡Buena, buena, buena! ¡Ahhh! ¡Dale, dale, dale! ¡Estamos primero, estamos primero nosotros! ¡Julego! 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 Tenés cuidado que me... ¡Me está moviendo todo! ¡Vamos Coli, vamos Coli! ¡Ale, a la la la! ¡Ale, a la la! ¡Ale, a la la! ¡Ale, a la la la! ¡Ale, a la la! ¡Ale, a la la! ¡Está fuera! ¡Ale, a la la! ¡Ale, a la la! ¡Arriba! 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 ¡No. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Muy10, Stage, de Toronto! ¡Esc behave~! ¡No no, eso es un tema. ¡Ahí está! ¡Loltas nosotros! Gracias. 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 Me cierro, me cierro, me cierro. Me cierro, me cierro. 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 Me cierro.